El reconocido cantante rompió el silencio en medio del escándalo que desató su separación de la modelo. La China Suárez y Ruserkin se convirtieron en el foco de todos los medios hace algunas horas cuando los famosos confirmaron la separación mediante sus redes sociales. Si bien los rumores venían hace tiempo, fue hace tan solo algunas horas que ellos decidieron admitirlo con un comunicado que compartieron. Fue la China quien compartió un mensaje junto a un vídeo en el que se mostró acariciando la mano de su novio y escribió, que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido, y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida. La China Suárez ya hace días venía lanzando indicios con un vídeo que compartió en el que se lee, después. Después. No hay después. Después las cosas se enfrían y después tus intereses cambian. Después las personas cambian, después las personas envejecen y después ya se te pasaron las oportunidades. Ruser Kim por su parte escribió en un comunicado confirmando la separación con la China Suárez, «Quería contarles que con Yu ya no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho, y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí». El cantante hace algunas horas rompió el silencio y sorprendió a todos. Y es que, por primera vez Ruser Kim reveló que la separación no se dio por nada malo que hizo algunos de ellos. Súper sincero, el artista confesó, ninguno de los dos le hizo daño al otro. La China Suárez por su parte. En uno de los comentarios de su publicación confesó que aún sigue muy enamorada de Ruser Kim y eso da a entender que fue el cantante de trap quien decidió finalizar la relación que duró un año desde que lo confirmaron. Lo que vimos. . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.